Vamos a ver la transformación de HD en el simbano de HDD ¿Quién sabe lo que se llama HDD? El HDD es un lenguaje de extensión donde el usuario como programa debe necesariamente saber cómo ser la estructura del carro para el programa en un cubino con el estado. Además aquí se ve a la biblioteca una cabecera donde se definen los datos y en una arquitectura donde se definen las ideas que me van a a implementar un resultado lógico directamente con los bloques. A diferencia de la orquesta y PPG-A, un labio ofrece un entorno mucho más amigable que es programación. Aquí no necesitas tener ningún tipo de conocimiento en el caso de HDD por lo que el usuario tiene simplemente saber lo que es programación en un entorno gráfico de alto nivel que en este caso largo puede programar sin ningún problema. Como podemos ver por ejemplo se muestra un contador. que en el resto de los bloques vemos que en el entorno gráfico de alto y en el resto de los bloques en el resto de los bloques en el resto de los bloques ¡Suscríbete al canal!